Rosario Vera Peñalosa nació un 25 de diciembre de 1833 en nuestro país, Argentina. En la provincia de La Rioja, en un pueblito muy muy chiquitito llamado Atiles. Desde muy pequeña quedó al cuidado de su tía, quien le enseñó a leer y a escribir. A Rosario le encantaba mucho estudiar y leer muchos libros. Después de estudiar mucho mucho, se recibió de maestra. Y con mucho esfuerzo y trabajo, Rosario Vera Peñalosa creó el primer jardín de infantes en 1911 en Argentina. Gracias al amor por los niños, creó muchos más jardines. Es por su lucha y su esfuerzo que es llamada la maestra de la patria. Y es en honor a ella que el 28 de mayo celebramos el Día de los Jardines y de las Maestras Jardineras.